Bienvenidos a un nuevo video de JefferTV, porque JefferTV te está viendo a cada hora que tú subes una publicación en tu muro y en tus redes sociales que tienes. Y bueno, hoy día, viernes 14 de octubre, se realizará un pregón aquí en Manta, en el puerto, y culminará en la Plaza Cívica, sobre la unidad educativa Manta, que ya no son señoritas porque ya es fiscal Manta. Y bueno, vamos a recolectar opiniones sobre qué nos dicen las estudiantes. Estamos aquí con la señorita, ¿cuál es su nombre? Nicole Pensantes. Ya, muy bien. Nicole, Nicole no. Nicole Pensantes, bueno, ella nos va a decir por qué se ha realizado la festejación hoy día, viernes 14 de octubre, aquí representando a la unidad educativa Manta. El motivo por el cual se hizo esta celebración es porque el colegio cumplía años de fundado y ya, pues eso fue el motivo. Usted es su novio, ¿no? Sí. ¿Y cuál es su nombre? Andrés. Andrés, ¿y usted está de acuerdo? ¿Usted nunca estudió en la unidad educativa Manta? No. ¿En cuál colegio estudió? En José Salazar Mero. José Salazar Mero, también un colegio reconocido, muy, muy bueno ese colegio y usted apoya a su enamorada que participa así en estas festejaciones que se ha realizado como hoy día. Sí, está bien. Y está muy enamorado de su novia. Ajá. Muy bien, un saludo para la cámara de Gifford P. Un saludo. Aquí con una señorita del colegio Manta, bueno, ella nos va a decir que qué opina y por qué se ha realizado esta festejación aquí hoy día, 14 de octubre. ¿Por qué se ha realizado esta festejación aquí hoy día? Bueno, la razón y motivo por lo que se ha hecho esto es por los 50 años que cumple el colegio Manta. Aparte también están dando, como quien dice, un agradecimiento a los países que nos ayudaron con el terremoto. Así, ¿y cuál es su nombre que no me presenté? Denise Villavicencio. Denise Villavicencio. Bueno, le damos las gracias a Denise Villavicencio por darnos la entrevista y saber que ella es un estudiante del colegio Manta. Un grupo de estudiantes de la unidad educativa Manta, la cual ellos nos van a decir cuál fue su mayor anhelo estudiar en la unidad educativa Manta. ¿Cuál fue su mayor anhelo en estudiar en la unidad educativa Manta? Eh, mi mayor anhelo. No, pero te quiero decir qué anhelo. No, sabe qué anhelo. A ver, ¿cuál fue lo que más le gustó estudiar en el colegio Manta? A conocer a mis amigos, lo único. ¿Y usted? Por educarnos bien ya, porque es un buen colegio. Y bueno, ¿por qué se ha realizado hoy día, hoy día aquí esta festejación que se ha realizado como un pregón de filas aquí por el colegio representando la unidad educativa Manta? Por los 50 años que cumple el colegio. 50 años, 50 años educando la unidad educativa para esta señorita que, ¿en qué año está? Yo en noveno. ¿Y usted? En segundo bachillerato. ¿Y cuál es su nombre? Melanie Palma. ¿Y su nombre? Michelle Arau. Muy bien, un saludo para las cámaras de Jefer Pico. Un saludo para las cámaras de Jefer Pico. Muy bien, acá están las vergonzudas que no salieron, pero ahí están. Saluda, ¿cuál es su nombre? Michelle Arau. ¿Y su nombre? Michelle Arau. ¿Y su nombre? Baby. Muy bien, ellas no quisieron hablar, pero así sonríen a las cámaras de Jefer Pico. ¡Muy bien, esto es un saludo para las cámaras de Jefer Pico! ¡Muy bien, esto es un saludo para las cámaras de Jefer Pico! ¡Muy bien, esto es un saludo para las cámaras de Jefer Pico! ¡Muy bien, esto es un saludo para las cámaras de Jefer Pico! ¡Muy bien, esto es un saludo para las cámaras de Jefer Pico! ¡Muy bien, esto es un saludo para las cámaras de Jefer Pico! ¡Muy bien, esto es un saludo para las cámaras de Jefer Pico! ¡Muy bien, esto es un saludo para las cámaras de Jefer Pico! ¡Gracias! 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 Y así hemos culminado la entrevista con los estudiantes del colegio Manta, la unidad educativa Manta, que celebra sus 50 años de educación. Bueno, y hemos estado aquí entrevistando a las personas. Le agradecemos mucho. Y si te gustó este video, suscríbete. No te olvides de suscribirte y darle like y comentar. Y publicarlo a los amigos para que así se sigan multiplicando y tener más suscriptores a mi canal que es tu canal. Y bueno, suscríbete a Gifer Pico y vemos un pequeño paisaje de Manta. Que espero puente, pero de igual vemos. Ya, mírame acá para despedirme. Bueno, y gracias. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!